Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble, me encanta, me encanta. Me han mandado dos, me han mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Me ha gustado aquí, vemos a mi querida Mickey Diedermaster y a Miku de Gotobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo la pregunté y sí, se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Mickey de nuevo, a Mickey no piensa que tal, a Anastasia de Idolmaster, Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Bastard Memories y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta, está bastante bien. A mí me gustaría poner más, os lo prometo, me gustaría poner más, pero como que quedaría muy, quedaría muy, como se dice, este, muy todo junto, muy aglutinoso, se dice, no, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias Dioxys, me encanta tu trabajo, tío, gracias por ayudarme mucho. Y sin más dilanciar, empecemos el vídeo. Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Me vas a comentar a Anastasia, el capítulo número 7 de Senko-san. Y, madre mía, que estoy viendo ya las imágenes, madre mía. Vale, no sé cómo será el capítulo porque no se ha traducido, maldita sea. Me voy. Sí, lo enseño. Es que yo no sé cómo hago para ti, lo enseño. Después de correr a cenar con Senko-san, el shock corre hacia Nakano-kun. ¿Quién se puso de pie para bajar los platos? Bueno, mejor que sea la basura o lavar los platos, no sé. Nakano, quien se lastimó completamente la espalda debido a la falta de ejercicio diario y al trabajo corporal desconocido en la compañía. Nakano, duda de mi oído por una palabra que se soltó mientras sacaba un pie de Shiro, imagino, ¿no? Luego de Mr. Sen-san. ¿Quién está ansiosa por relajar su cuerpo rígido? Voy a pisarlo. ¿Qué? 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 Ya. Madre mía, esta imagen mal. Eh, vale, aquí vamos aquí. Ah, nuestro querido Nakano, tumbado, que están diciendo que es por la espalda de la espalda. Y parece que Senko-san le va a hacer como una especie de masaje o va a caminar sobre su espalda para relajar, no lo sé. Ah, que bien la imagen antes. Cuero. Ay, Dios, bueno, aquí hacen cosas con su piececito, creo que es, espero que sea su piececito. Sí, su piececito. Su piececito kawaii, porque todas me muestran en kawaii que es. Rafiá, que también, bueno, estoy poniendo muchas imágenes de repente, muchos animes. Ahí pongo a Rafiá y mostrar también el pie con Satania. En fin. Bueno, aquí vemos aquí un alajadito. Ya está tranquilito. Aquí, buah. No gustó lo que me mandaron. Lo que mandaron en el último comentario. Bueno, en los últimos comentarios. El comentario. Joder, me los rayos. Los comentarios de AnimeFLV o FLEP. Yo llamo FLEP porque yo lo... Eh, de Senko-san ponían... Cuando la natalidad está baja en Japón y me ponen el... El H de... De Senko-san. Y yo digo, ¿qué? 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 No, no, no. Y me quedé todo perturbado. Ay, pobrecitos. Pobrecitos me refiero a ellos. Nakano, Shiro y Senko. Pobrecitos. Ay, Dios. Bueno, aquí vemos aquí que se siente como una especie de masaje. Este Nakano a Senko y está como... En plan... O está pasando. Se me cagó. O está pasando. O está gritando de suculencia. En plan de... Mmm, qué gustito. Y ya. Aquí no... No sé qué está haciendo Senko. ¿Qué le irá a hacer a Nakano? A lo mejor algún masajillo... Unas cosquillas. Uy, unas cosquillas. No, no sé. Parece que va a hacer unas cosquillas. Pero no tengo ni puta idea. Aquí vamos a... Shiro como siempre. Su comida. Y comiendo. Gozándose la comida. Que parece pollo. Está en plan de... Comía. Qué mona es Shiro. A mí me encanta el Shiro también, eh. O sea, tanto Senko como Shiro son súper kawaiis. Son súper kawaiis. Va a hacer el pelo ahí. Y ya está. Qué monas, por el amor de Dios. Vale, aquí va a decir que Shiro se ha llevado a Nakano. Arriba donde vienen Senko y ella. Para que conozca a la otra. A la diosa esta. La... Como que parece la más mayor. La pechugona. No sé cómo se llama. No me acuerdo. No sé si lo dicen o no. Pero parece que un viejo no está ahí. Está todo esto así. Y volando parece que sí se ha llevado a Shiro. Shiro, qué ropa más kawaii, por cierto. Intentas hacerte la mayor pero no puedes. Ay, qué mona. En fin. Vamos a ver el avance. Vale. Vale. Disfrutad. No me acordaba que el último capítulo se centró en básicamente... Si me caga de esta mierda. Gracias. El último capítulo se centró en una competencia entre Nakano y Shiro en los videojuegos. Que acaba ganando Shiro se lleva su comida. Bueno, en fin. Que fue una bonita competencia. Y también vemos como Senko siempre limpia la casa de nuestra vecina. Que siempre ayuda. Super gracioso. La vecina está comiendo. Y de repente Senko en 10 segundos ya te ha limpiado la casa. Y tú como qué, 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 qué verga. Estuvo genial. Bueno, en fin. Vamos a aguantar al avance, ¿no? Eh, bueno. Aquí vemos. Está volviendo nada más. Nada más verlo. Le vemos un montón de necos. Perdón. Me he levantado. Eh, vale. Aquí vemos aquí que Senko se está despidiendo de Nakano. Y aquí vemos a la vecina. Le veo de la basura. Se ríe de felicidad. Senko. Ah, me quedo sueño, de verdad. Se ríe. La vecina en plan de Dani. Le vemos aquí, como están diciendo, un montón de necos que parece ser que lo del portal es lo que está haciendo Shiro. Están flipando a los necos. Nakano también está flipando que parece que está inoptizado porque tiene como, no se le notan los ojos de siempre, sino como que tiene los ojos como que cuando le poseyó Shiro en plan diciéndole cuéntame tus secretos, qué quieres hacer. Cuando conoce a Shiro por primera vez, pues igual. Contro mental. Aquí vemos aquí, un montón de necos. Yo una bolsa de trabajo, esa es la maeta de trabajo y una bolsa de compra a Nakano. Y Shiro se la ve aquí, ahí viene a crear el portal. Feliz. Y parece ser que está diciéndole algo a Nakano, diciéndole ven conmigo. Nakano aquí vemos aquí flipando que está en plan de WTF. A lo mejor es por el dolor de espalda, a lo mejor. Aquí vemos a Senko. Que es que le hago. Joder, qué sueño. Nakano, hostia. Perdón. Le quiero decir a Senko, que ya no es un super mega ultra abrazo. Y aquí vemos lo del masaje, esto que parece que hace el masaje. Madre mía, es que me he quedado encima dormido hoy, no me he despertado pronto. Y pues me he puesto el último capítulo de Idol Masters I.M. Y ahora me estoy viendo su versión chibi, que es lo mejor que tengo ya tres capítulos y ya está. Y después me empiezo. Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, Dios, me ha costado conseguir tiempo porque no tengo tiempo entre que grabo, entre que me quedo dormido, entre que juego juegos y todo no me da tiempo. Pero menos mal, ya con el saludo me estoy al día. Grabando ahora mismo me estoy adelantando varios días, porque esto se subirá a hoy por la tarde, pero ya tengo adelantado hasta el jueves. Voy a grabar hasta el jueves ya. Mañana grabaré, mañana miércoles grabaré hasta el viernes. Y ya, pero madre mía, menos mal. Al menos estoy un poco más al día. Ay, menos mal. Pero de eso, lo que decía. Así que nada más, yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!